Hola mi raza, los saludo a su compa Tite Chaves Vamos a en este preciso momento, en esta ocasión Estamos aquí en tienda El Caballero Western Wear Aquí estamos en Pasco Esta tienda es tienda de ropa muy fina Ropa moderna de lo último Se le recomendamos para que vengan aquí a surtirse de sus botas, tejanas, cintos Aquí estamos en Caballero Western Wear de Pasco Pero también tiene una localidad en Hiakima También El Caballero Western Wear Se los recomendamos al 100% a su compa Tite Chaves Vamos a cantarles una cancioncita aquí en mis compas Me acuerdo que solo traía un dólar Andaba todo enrollado Lo saqué de mi cartera Me acuerdo que no quería yo aceptarlo La realidad de mi caso era la maldita pobreza De botellas, caras, te llenan mesas Carros nuevos en tus fiestas cuando tú tienes billetes Ni me ha tocado vivir los dos cuando se tienen Y cuando no se ve lo falso de la gente Me acuerdo que solo traía un dólar Andaba todo enrollado Lo saqué de mi cartera Me acuerdo que no quería yo aceptarlo La realidad de mi caso era La maldita pobreza Caballero Western Wear de Pasco Siento su compa Tite Chaves Bendacion Los Benugan Los Benugan Los Benugan Los Benugan Los Benugan